¿Cuál es el partido de San Sebastián? Así que no puedes sobrepensar sobre cada jugada, cada partido, necesitamos prepararnos para el próximo partido. Cuando un equipo pierde le dura un poco la cicatriz, no sé cuánto pero dura, o sea, estás enfadado. Sí, claro, claro, seguramente tenemos mucha frustración porque perdimos dos partidos seguidos, uno en Eurocup y otro ayer en Liga Endesa, pero pienso que, es mi opinión personalmente, que no podemos sobrepensar sobre eso porque son solo dos partidos, pero también necesitamos pensar por qué perdimos esos partidos. Así que tenemos una identidad como un equipo, sabemos qué necesitamos hacer y cuando hacemos esas cosas podemos ver que podemos ganar contra muchos equipos. Pero si no mantenemos nuestro nivel normal, no seguimos con las cosas que nos dicen los entrenadores, la estrategia que tenemos para cada partido. Luego las cosas salen muy mal, como pudimos ver a veces en un partido ayer. Bueno, ha sido una semana mala hasta ahora, a ver si la acabamos bien. Sí, seguramente, ese es el objetivo. Antes tuvimos una serie de cinco partidos ganados, ahora tenemos una serie mala de dos partidos perdidos. Así que vamos a hacer todo lo que podemos, da igual las sesiones, golpes, todo. Al final cada uno tiene su honor, tiene su orgullo de jugar en Liga ACB y mañana tenemos una gran oportunidad para volver a nuestro camino con una buena victoria. La última pregunta es muy personal. A pesar de que la semana no deja buenas noches a fines hasta ahora, para ti es una semana importante, se ha aclarado tu futuro. Sí, claro, seguramente, sí, estoy muy contento que puedo seguir con este proyecto, este club. Me gusta mucho la situación aquí, bueno, no la situación por las sesiones, pero la situación en el sentido que siento aquí como en casa, claro, que soy hielo y por eso en Andorra siento muy bien. Pero no, de verdad, el equipo me ayuda muchísimo, el club funciona muy bien. Así que, ¿cómo puedo ayudar? Voy a dar al equipo los próximos dos meses y vamos a ver el futuro. Pero, de momento, estoy muy contento de estar aquí. Aparte del cachondeo con tu nombre, con el nombre de hielo y tal, es curioso que llevas muy poco tiempo aquí y parece que lleves, no sé, un par de temporadas. No solo por el club, por los compañeros, pero yo soy muy bien con todo el mundo. Sí, claro, al final es mi quinta temporada en ACB, aprendí un poco el idioma, así que seguramente ya tuve algunas conexiones con otros jugadores desde antes de temporadas pasadas con otros equipos. Así que, al final, no jugué con ningún jugador de este equipo, pero nos conocemos desde la cancha. Así que, al final, pienso que ACB es como un poco una gran familia, que los jugadores respetan uno a otro. Y por eso también, luego, un cambio, llegar a un equipo nuevo, es un poco más fácil cuando ya conoces otros jugadores, sabes un poco cómo funciona todo. Sí, sí, eso no para y, bueno, lo único que tenemos que hacer es intentar pensar que el diumenge, que demá, tenemos un partido muy importante, porque es un partido más de ACB que cuenta y que cuenta por sumar victorias y que será complicado como va a ser complicado ahir. Así que, nada, res, intentar hacer bien las cosas, hacer nuestro lugar y intentar también suplir las bajas que tenemos para este partido. Hablando de la vida, ¿cuál es la situación? Hablando de la vida, ¿cuál es la situación? Sí, no deja pensar gaire, no deja pensar gaire, no deja pensar gaire, no deja pensar gaire, no deja pensar, tenir temps d'entrenar segur que no. Así que, tenemos que intentar donar, bueno, pasar pàgina i pensar en el siguiente, ¿no? Es así la Lliga, y más con nosotros, con las circunstancias que hemos tenido. Así que, res, pensando que demá es una primera batalla de muchas que nos queda. Dos preguntes, mira, t'això i anar cap al bus. La primera, el rival és un rival molt necessitat, el d'ahir també venien necessitats. Sí, la qüestió d'aquests equips és que, bueno, que venen amb el ganivet entre els dents, no? I per ells és vida el mejor, no? Nosaltres hem d'entendre aquesta necessitat encara que no sigui real, però sí que és veritat que necessitem victòries i necessitem sumar per estar on volem estar. I després les conseqüències físiques, hi ha el cansament i la fatiga, si no els jugadors te volen fer mal. Sí, veurem a veure com evolucionen, no?, i a veure de quin podem disposar. Però està clar que tothom confia en tothom i els que estem, doncs serem els que estarem. O sigui que plena confiança en els que poden jugar.